Llega la versión renovada de la Vertex 2, la nueva arma del tiburón Maxi Sánchez. Una de las novedades de este año en el World Padel Tour es que Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez vuelven a unirse como pareja. La primera vez que jugaron salió la primera versión de la Vertex, ahora nos traen la nueva versión con la vuelta de estos dos grandes jugadores. La Vertex 2 es una pala con forma de diamante con un balance ligeramente desplazado hacia la cabeza y que hacen que esta pala tenga mucha pegada y muy buena potencia, pero a la vez un control muy bueno. Es una pala construida con marco tubular y goma Black Eva, la goma de Bull Padel que más jugabilidad tiene. Una goma que en cuanto juegas con ella te engancha y te hace disfrutar de todos los puntos. Y tenemos que destacar otro punto de la Vertex 2 es que sigue incorporando el acabado ruboso en toda la superficie de la cara, lo que nos permite conseguir mayores efectos sobre la bola. Para acabar, recordad que la Vertex 2 es una pala con forma de diamante muy buena potencia, pero a la vez un gran control. En nuestra opinión podría ser una pala más polivalente que de potencia. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como esté, nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista. ¡Suscríbete al canal!